Yo siempre digo en estos últimos meses que algo se está moviendo en esta materia y bueno, el manifiesto ya es decir, bueno, aquí estamos y vamos a seguir trabajando. Hacer un manifiesto para que la gente lo entienda es una cosa a priorizar. Ser en espada idazten, itzegite agua, carriestude serregiten. Algo que no se cuenta, algo que no se transmite, se queda ahí. Todo lo que dejamos por escrito lo podemos mejorar, lo podemos observar, podemos comprobar que estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado. Nos une muchas más cosas de las que nos separan. Entonces, ser capaces de unificar tantas visiones en un manifiesto común, creo que desde el punto de vista de riqueza, de identidad y de tradición es fundamental. Dejar luego ese legado también para generaciones futuras.